El gobierno de Puerto Morelos a cargo de la presidenta municipal Blanca Meraricio Muñoz conmemoró el Día Internacional de la Mujer con un desayuno que reunió alrededor de 500 asistentes y en el cual Ledy le indicó que su administración genera políticas públicas encaminadas a fortalecer el empoderamiento femenino y aseguró que siempre será aliada de quienes día a día luchan para salir adelante, de quienes además de ser mujeres trabajadoras y muchas veces el único sostén del hogar son también madres de familia. En el evento que se realizó en el domo de la colonia Cetinagasca, la alcaldesa estuvo acompañada por Maura Cordero Silva, presidenta honoraria del DIFON Puerto Morelos y Alejandra García López, directora del Instituto Municipal de la Mujer. Las asistentes recibieron obsequios y participaron en una rifa. La parte musical estuvo a cargo de la cantante Reina Fierro, Ana Araujo y el trío musical del ayuntamiento. Un aparatoso accidente en el que se vieron involucrados cinco vehículos dejó como saldo cuantiosos daños y una persona lesionada durante la tarde de este viernes 10 de marzo a la altura del kilómetro 304 de la carretera federal Playa del Carmen Puerto Morelos. De acuerdo a información preliminar, el accidente se originó cuando una góndola con cemento que se dirigía al sur impactó a una camioneta la cual fue arrojada fuera de la vía asfáltica, quedando a unos 50 metros dentro de la maleza. Una persona resultó lesionada por lo que tuvo que ser trasladada al hospital. Segundos después, otro vehículo que venía en el mismo sentido volcó luego de que el conductor intentara no impactar contra la pesada unidad. Pasados unos minutos, el conductor de una van turística se estrelló por alcance contra una camioneta tipo estaquita. Supuestamente el chofer venía grabando el primer accidente cuando por descuido causó otra colisión. Por fortuna, la unidad no se encontraba con tripulantes, por lo que nadie resultó lesionado. En ambos casos, la Guardia Nacional División Camino se hizo cargo de la circulación y enviaron a las cinco unidades al corralón donde quedarán bajo resguardo. Fundada en la antigua hacienda Santa María, la comunidad de Leona Vicario ha forjado su historia de 111 años de vida en la fortaleza de mujeres y hombres que con su trabajo han construido lo que hoy es un lugar próspero, lleno de oportunidades, de paz y tranquilidad. Al abrirse brecha en la selva con machete en mano para explotar el palo de tinte, el chicle del árbol de Chico Zapote y las maderas preciosas, comenzó a forjarse una población unida, pese a la multiculturalidad que desde su gestación ya se registraba en la localidad. Gracias a que, sin importar el origen, todos trabajaron siempre por el bienestar de su comunidad, gente proveniente de distintos puntos del país y los antiguos mayas de la zona, quienes depusieron las armas para trabajar en la compañía colonizadora de la costa oriental de Yucatán en un principio y posteriormente en la concesión otorgada por el gobierno federal al Banco de Londres y México para la explotación de los recursos naturales. Cinco, los primeros cimientos de la comunidad que, en el año de mil novecientos treinta y seis, en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas y del gobernador del territorio federal de Quintana Roo, Eustacio Melgar Andrade, recibió el nombre de la heroína de la independencia, Leona Vicario. Aquí, en esta tierra con más de un ciclo de vida, comenzó a trazarse la ruta del Quintana Roo pujante, pero también se contribuyó a romper el estereotipo de tierra de castigo que se daba a este rincón del país, que hoy es el faro que guía el desarrollo turístico de México y que ha dado la pauta para su modernización. Surgió aquí una de las primeras poblaciones del actual Quintana Roo, un lugar de trabajo, dotado con recursos naturales que van más allá de los forestales que le dieron origen. Hoy formamos parte de una hermosa cadena de cenotes que le han dado renombre a nuestro municipio, pero también mantenemos nuestras costumbres regionales, el gusto por la gastronomía que nos identifica como peninsulares y el amor por las labores agrícolas. Es Leona Vicario, un lugar de tradiciones, de gente buena, emprendedora, echada para adelante, que ama esta tierra sin importar no haber nacido en ella, que está preocupada por el bien común y que trabaja todos los días para salir adelante. Es un orgullo ser de Leona Vicario. Pues yo me siento orgullosa de mi pueblo. Pues yo me siento bien orgullosa de mi pueblo. Compartir con toda la gente. Me siento orgulloso de vivir aquí. Pues orgullosa, orgullosa de poder representar a toda esta comunidad que me vio crecer y orgullosa también de ser leonense de corazón. Hoy, con el trabajo de la presidenta municipal Blanca Meraritz y Muñoz, esta comunidad luce con un nuevo rostro más moderno, pero sin perder su esencia. Atrás quedaron los años de abandono, porque hemos comenzado a hacerle justicia a quienes por décadas carecieron de calles pavimentadas e iluminadas, a quienes vieron como su parque principal, que es el punto de reunión de las familias y un atractivo para los visitantes iba deteriorándose. Reconocemos que es necesario enfrentar grandes rezagos, producto de años de abandono. Por eso, emprendimos la pavimentación de calles como Alce, Álvaro Obregón, Avestruz y Chapulín, con recursos propios y provenientes del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Además, trabajamos en la rehabilitación del parque principal, un espacio dedicado a la convivencia familiar. Los trabajos incluyeron la demolición del kiosco, que ya estaba en condiciones que representaban un riesgo para las personas, y la construcción de uno nuevo. Nuevos baños, la rehabilitación del busto de Leona Vicario, las palapas y el escenario principal. Estas obras y la renovación de luminarias no solo representan un acto de justicia para los habitantes de esta centenaria comunidad, sino que también dignifican su imagen ante los miles de viajeros que se dirigen a Cancún por la carretera federal 180. Con trabajo en equipo, con la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, nuestra amiga Mara Lezama y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vienen mejores tiempos para Leona Vicario. El Tren Maya es sin duda un detonante de progreso y bienestar para esta histórica comunidad. Este proyecto ayudará a promover el turismo y el desarrollo económico, cultural y social sostenible en la región, mejorando la calidad de vida de la población. Es tiempo de crecer en unidad, viendo hacia adelante. Sí, pero por el progreso de Leona Vicario y el bienestar de cada familia. Somos un pueblo que sabe levantarse de las adversidades. Somos una comunidad orgullosa de sus raíces. Somos Orgullo Leonense. Disfruta de la vista a la parroquia de San José desde la comodidad de tu mesa en Tatino Restaurant. Este lugar es recomendado por sus comensales, por su deliciosa comida de la cocina mexicana. Disfruta de unas inigualables gambas a la parrilla, un sorprendente pescado frito y una casera ensalada César. De igual manera, te recomendamos probar su singular crema de chocolate, su sabroso helado y sus deliciosas crepes. La carta de vinos es muy extensa. Si deseas degustar un magnífico café cortado, este es el lugar indicado para ti. Este restaurante se encuentra ubicado sobre la avenida Javier Rojo Gómez, Super Manzana 2, Manzana 5, Lote 5. Abre de lunes a domingo en horario de 3 de la tarde a 11 de la noche. Puedes reservar mediante el número 998-109-7947. ¡Suscríbete al canal!